Uvac, Estado de México. El sistema ejecutivo de la Universidad Vasco de Quiroga es la modalidad de educación a distancia que, mediante diversas herramientas, permite acercar la enseñanza a quienes están interesados en su superación personal y profesional, pero por diversos motivos no pueden hacerlo de manera convencional con clases presenciales diarias, explicó el maestro Rafael Funes. Soy Rafael Funes Díaz, coordinador de la unidad académica de la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México. El sistema ejecutivo o de educación a distancia otorga flexibilidad en el ritmo de estudio, evita desplazamientos innecesarios y da libertad para hacer otras actividades mientras se cursa una licenciatura. Es un sistema que permite combinar las actividades cotidianas con el desarrollo de una licenciatura, sin que ninguna de las dos actividades se vea afectada por falta de tiempo. Para satisfacer las necesidades de la comunidad, contamos con una amplia gama de programas en diferentes áreas del conocimiento, las cuales están en continuo crecimiento de acuerdo con las necesidades que nos marca nuestro contexto nacional e internacional. El sistema ejecutivo de la UBAC ofrece las licenciaturas en agronegocios, mercadotecnia y ventas, comercio internacional, desarrollo infantil, derecho, filosofía y gestión empresarial.